No sé si ya te diste cuenta, pero ahora que estamos más tiempo en casa juntos, la casa y sus rincones, híjole, hay un sinfín de emociones. Por eso, te voy a dar un tip para que ayudes a tus hijas e hijos a expresarse. Se llama Sintiendo y Explorando. Apúntale. Si una nueva emoción en tus peques se presenta, toma esto en cuenta. No es que esté bien o esté mal, es normal. Antes de que la emoción te asombre, ponle nombre. Para entender mejor, acércate y pregunta con amor. Y para cerrar, en vez de juzgar, recuerda preguntar. Un buen tip para convivir mejor está hecho de ternura, interés y paciencia.